Y desde El Explorador hemos salido a recorrer las calles. En esta oportunidad, hablando de tránsito, hablando de conductas de los ciudadanos y de cómo nos comportamos, si andamos acelerados o no, nos hemos encontrado con un accidente entre un auto y una motocicleta. Son cuestiones que suceden todos los días, pero en esta oportunidad vemos que en este comienzo de mes ha habido varios accidentes. Buen día, ¿cómo sucedieron los hechos? Sí, buen día. Acá estamos en la Comisaría de Segunda, nos comisionan de parte del 9-11, un accidente acá en intersección de Gualeguaychú y Presidente Perón. Cuando nosotros llegamos, no se encuentra el conductor de la motocicleta porque fue trasladado al Hospital San Martín. Y por comentarios de los que estaban presentes acá, que lograron observar, digamos, la situación, aparentemente, tanto el automóvil como la moto, viniendo por calle Gualeguaychú, doblan en calle Presidente Perón. Y se ve que por una mala maniobra o por no haber visto la situación, digamos, la moto toca la parte trasera del auto y producto de esto se cae, el masculino. Aparentemente tiene lesiones leves nada más, así que ya se realizaron las diligencias habituales y, bueno, se dio intervención en lo que es criminalística y nada más. ¿Son ocurrentes estos accidentes de tránsito aquí en la zona? Y lo que pasa es que son calles bastante transitadas, además en estas horas que es hora pico, digamos, es bastante la concurrencia de personas acá. ¿Ha avanzado el número de accidentes de motos? Y la verdad no suele decirle porque hay días y días, hay días que se producen bastante accidentes y días que no, como a ver ahí, como es de verse acá. ¡Gracias!